hola a todos qué tal estáis ya sé por aquí otro día más vídeo de productos terminado así que comenzamos bueno pues aunque hoy ha sido festivo aquí os dejo un videíto no hay muchas cositas pero bueno hay y casi todas las hemos terminado haciendo los preparados de detergente en polvo vale aún así bueno pues aquí como me explayo un poquito más pues os cuento mi experiencia si me gusta si no me gusta prácticamente me gusta todo así que bueno mirad por aquí he abierto bueno he sacado ya el último plumero este que tengo atrapa polvo que este es de mercadona no es tan mal no es algo que yo suelo utilizar mucho la verdad de hecho creo que este era el último y no sé creo que tengo de la otra marca de la marca swiffer que me gustan mucho porque vienen ahora con aroma naranja pero esto al final cuando tienes alergia como yo pues le estás moviendo de un lado a otro me gusta más la esponjita está de que es como de caucho que te llevas todo el polvo y como está mojado no esparces nada pero bueno no está mal vale y encima el mango pues veis podéis enroscarlo al palo de la escoba o del mocho para llegar a sitios más altos así que por ese lado está bien yo sé que ya en otros supermercados también lo tienen y también está fenomenal el otro día hice una mini compra de productos de limpieza entre ellos compré otra vez la caja de la bolita que ahora hablaremos de la dichosa bolita y compré las antical porque bueno no es algo que yo utilice muchísimo para un momento que me he puesto la tira pensaba que las tenía aquí no las tengo guardadas bueno no es algo que utilice mucho porque los detergentes sobre todo los de en polvo pues ya traen el antical pero bueno de vez en cuando me gusta poner y como me quedaban 45 pues he vuelto a comprar bien en 40 y bueno no está de más que lo pongáis vale como siempre pues en las instrucciones nos va a decir el cómo y eso pues tenéis dos maneras de ponerlo ya lo habéis visto tanto en el tambor como en el cajetín y seleccionamos un programa de lavado de máximo 60 grados así que nada si hacéis un lavado de estos de toallas sábanas o incluso ropa interior pues nos vale un lavado de 40 nos vale y aquí siempre nos indica que utilicemos una por lavado y sobre todo pues por las por las aguas duras y demás no sé si es algo que utilizáis pero no está de más utilizarlo que más tengo por aquí las toallitas de papel higiénico que sabéis que éstas me gustan mucho son las que llevan aloe vera y manzanilla que vienen 100 es cierto que últimamente vienen ahí como muy apretadas y algunas se rompe pero son las que menos se rompen o al menos para mí sé que me habéis recomendado alguna vez alguna pero ahora mismo no recuerdo y bueno como estoy yendo entre aldi y mercadona que son los supers que tengo mi pueblo pues siempre las compro ahí vale mirad de la lámpara catalítica que me dijisteis que queréis un vídeo os lo tengo que hacer pero esta es la fragancia que estaba utilizando hasta ahora ya se me ha terminado estas de acción son más económicas que las de marca normal y la verdad es que muy bien esto es musk what no se huele bastante bien y ahora la estoy utilizando más porque como tengo ahí la freidora de aceite pues ya sabéis que enseguida huele a fritanga y no me gusta o cuando se me filtran olores pues de otros pisos porque al final yo estoy abajo del todo y después se van colando olores y demás y me va súper bien porque es que lo ponéis y a los cinco minutos ha desaparecido vale aparte de que va muy bien para otras cosas así que creo recordar que me dijisteis que sí que os interesaba si es así volvérmelo a decir porfa y a ver si me acuerdo y os hago el vídeo perlas perlas de lavadora que hemos utilizado pues para hacer el detergente el preparado de detergente de ropa blanca y el de color éstas os recuerdo que también las compré en acción y eran muy 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 chiquititas si no podéis volver atrás y ver el vídeo que eran en color azul huelen súper fresco muy buenas y estas son las de tersolín que son las sensitive vale que eran muy claritas también y también chiquititas estas un poco más grandes pero chiquititas también y bueno las dos muy bien para hacer este tipo de preparados tampoco necesitáis perlas súper mega caras si no queréis como las de lenor aunque para mí son las mejores son las que más huelen así que es cierto que luego tenemos otras marcas que también huelen pero esas son como guau vale pero son más caras tenéis las de aldi que también están muy bien yo de aldi ya sabéis que las he probado todas las tenéis en algún vídeo anterior que os hice una reseña de todas y las que más me gustan son las azules vale que más tengo por aquí fregasuelos tengo este de brumol de ropa limpia y este de quirico de marsella este de marsella huele espectacular y este de ropa limpia exactamente igual los dos los podéis encontrar en bazares a mí me lo envió la marca pero huelen fenomenal ya se han terminado así que se acabó el gel vc de elegía que ya sabéis que lo cogí pues para probar porque ya a veces uno se cansa de siempre el mismo y este pues me gustó y además no apesta alejía es un gel muy espesito y limpia muy bien y bueno pues limpia desinfecta y demás vale así que este pues fenomenal yo no sé si otros de otras marcas o de otros supermercados pues tienen esa ese toque de que no huela o no apeste alejía porque a mí no me gusta el olor alejía hay gente que le encanta y que cree que si no limpia con lejía no hay desinfección no es así yo no lo he comprado por eso lo comprado pues bueno pues que me canso al final de siempre el spa o siempre el cerezo aunque son mis favoritos por cambiar un poquito y oye pues este bien a veces no lo sabemos todo bueno y por aquí esto también lo hemos utilizado en los detergentes tengo por aquí el oxígeno activo que lleva percarbonato que es de mano de santo que también me lo enviaron esto la verdad no sé dónde podéis encontrarlo puede ser que también en algún bazar si no podéis entrar en su página y ver dónde tienen puntos de venta el jabón dahlia en escamas que es este jabón que es prácticamente polvo o sea de de lo picadito que está se deshace muy bien y se disuelve muy bien en la lavadora no hay ningún problema no es como las otras escamas que son más de glicerina este no vale este es más polvo y yo lo consigo en clarel no sé si en día puede ser que lo tengáis en su en su página web que es de ajerul pues también y en diferentes droguerías online en miravilla y eso también vale y bueno en clarel si no en claren lo tenéis ya os dije en el vídeo del detergente que si por ejemplo tenéis de las otras y las veis grandecitas las pasáis por la picadora y ya está las que suelen ser de glicerina se quedan así como bolitas un poco así como más húmedas pero si las dejáis todas esparcidas en una bandeja y las dejáis secar pues quedarán mejor vale y después los oxígenos activo en polvo el blanco y el de color veis que este es de mercadona y este es de aldi os dije me gusta más los de aldi porque por el olor porque al final la alfíuda de que no sé hablar al final la efectividad para mí es la misma funcionan los dos perfectamente también he probado los de carrefour y también me gustan muchísimo pero los de aldi huelen muy bien vale huelen súper bien o sea además de quitar manchas y demás le dan aroma este los hace persan y estos los hace jabonera lina vale que también es una marca buena y por aquí tenemos los pots las cápsulas la cápsula con la bolita la que salía con la bolita no por aquí porque todavía no os lo había enseñado aquí habéis visto un vídeo de estos cortos también lo he subido en instagram y también lo he subido en tiktok que aprovecho para deciros que si no me seguís por allí pues podéis hacerlo porque estoy en todas las redes sociales para que no os perdáis ni un segundo de mis cosas bueno ariel ya sabéis que a mí ariel ni fun y fa no es algo que me emocione pero esta cajita la tenía porque a veces en la aplicación está de próxima a ti y todo esto te puedes apuntar y te lo envían a casa pues para que lo pruebes y creo que fue una de esas veces porque yo comprar he comprado pero cuando tenía lo de los cupones vale los cupones estos que ibas canjeabas y te da bueno esta ya está vacía porque tengo otra caja de estas con nada unas pocas de aquí y las de ariel los pots caben en la bolita perfectamente vale aunque no sean iguales en esta bola os cabe cualquier tipo de cápsula con cuidado la ponéis y no hay problema digo con cuidado no vaya a ser que os la carguéis vale pero caben caben perfectamente estas de ariel y éstas incluso una de estas y una de estas si tenéis que poner dos vale deciros esto ya viene la bola dentro es el nuevo formato ahora vienen así en caja de plástico hay de cartón perdón antes venían en caja de plástico y no venía la bolita el precio es el mismo lo digo porque ha habido gente que me ha dicho hay ahora cómo está la bolita pues le han subido el precio no no han subido el precio cuesta lo mismo vale 4 con 50 vienen 24 cápsulas también me han dicho que las han cambiado no sé decir porque yo hace mucho tiempo que no compraba cápsulas de mercadona entonces no sé deciros lo que sí que os digo que huele exactamente igual que el gel no sé si ahora el fabricante es el mismo o no porque creo que no tengo ninguna botella de las de antes pero creo que no es el mismo fabricante el de las cápsulas que el del detergente no porque esto es y cap y el otro creo que es blusán que es el fabricante que hace ariel pero bueno eso ya lo dijimos en otro vídeo no nos vamos a ser repetitivos dosis aquí vienen 24 y aquí en la dosis bueno a partir de 30 grados dice que se disuelve cierto el lavado y ropa oscura y se deshace perfectamente vale esto de normal tenéis que poner primero la cápsula y luego la ropa si va con la bolita pues primero la bolita luego la ropa toda esa gente que me está diciendo qué es que se me quedaba pegada la cápsula es que estos son una m es que no sé qué es que no sé cuántos bueno os digo las cápsulas no se pegan porque si la lavadora tiene una capacidad máxima de x kilos según como sea vuestra lavadora la mía es de hasta 9 kilos pero no todos los programas como os he dicho muchas veces son aquí me estoy enrollando a tope pero bueno no todas los programas son de hasta el peso total vale por ejemplo el mío de ion wash que es el que suelo utilizar para la ropa interior es de 4 kilos vale el de ropa delicada es de uno o dos kilos el rápido que no suelo utilizar es de un kilo y así sucesivamente por ejemplo el de ropa blanca o algodón algodón blanco y el de oscura sí que es de hasta 9 kilos vale entonces en el vídeo yo pongo una cápsula para la cantidad de ropa que puse que deberían ser unos 6 kilos y lavo perfectamente evidentemente si tenéis una ropa súper mega sucia y vais a poner la carga total y quieres poner dos cápsulas ponerlas luego ya cada uno valora si le sale a cuenta si no le sale a cuenta si le gustan si no le gustan el precio y demás vale esto ya yo enseñando no obligo a nadie vale pero os digo que también va a depender mucho de si tenéis la ropa muy sucia o no para mí hasta dos por ejemplo hoy que he puesto la carga completa que eran pues prácticamente los 9 kilos he puesto dos que caben perfectamente en la bolita y ha lavado perfecto pero para mí ya más sería excesivo si tenéis una lavadora de a partir de 10 kilos de 11 de 12 de lo que sea y necesitáis poner 3 que es lo que os digo a mí me parece excesivo pero bueno hay para todos los gustos si os gustan las cápsulas vais a comprar más cajas verdad pues ya tendréis otra bolita como yo que ahora tengo dos bolitas vale que las bolitas nos sirven para más cosas ya lo iremos viendo pero bueno será un poco todo porque me estáis preguntando mire ya sólo pongo una cápsula mire ya pongo dos mire ya caben las de ariel mire ya caben otras cápsulas mire ya con dos serán suficientes mire ya pongo sólo una mire ya y si tengo que poner tres bueno pues aquí está la mire ya resolviendo las dudas vale de todas formas quería que leer aquí que pone que coloquemos la cápsula en la bola tal 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 ponemos la ropa sin sobrecargar una cápsula por lavado usar dos cápsulas en caso de ropa muy sucia agua muy dura o lavadoras de carga superior a 6 kilos pues es lo que os digo hasta 6 kilos que son las lavadoras más o menos que tenemos todos sería una y ya os digo yo que yo he lavado 7 y con una me ha lavado si tenéis la ropa hiper mega sucia pues ponemos dos vale y luego lo del agua dura pues también lo solucionaríamos con un antical vale esto ya es un poco hirviendo sobre la marcha pero huelen fenomenal la van muy bien lo de caro barato pues bueno esto ya lo tenemos que valorar cada uno si nos gusta o si no nos gusta hay mucha gente que usa ariel y han probado estas y han salido encantados de la vida así que para gustos colores y que cada uno haga lo que le salga de la bola vale y lo dicho a mí me ha gustado mucho también me habéis preguntado si la parte de atrás que lleva como un plastiquito para afuera si rompe la ropa os la voy a enseñar más de cerca para que veáis que a veces por pantalla parece una cosa pero luego es otra bueno por aquí están ya veis que tengo dos mirad estas son las cápsulas de mercadona ya veis que caben dos perfectamente no les pasa absolutamente nada podemos cerrar a ver porque con una mano y con la izquierda así vale esto lo metéis dentro luego la ropa y perfecto esto es lo que me habéis preguntado que a lo mejor cuando yo lo pongo así pues se ve como sobresalido pero en verdad no vale ya han tenido cuidado esto está que no rasca ni nada vale si tenéis aún así miedo de que pueda enganchar alguna prenda pues lo ponéis dentro de las típicas bolsitas de lavadora y listo vale que hay mucha gente que me ha dicho yo es que la pongo dentro de un calcetín yo la pongo en una bolsita de estas de la ropa perfecto pero es que no lo he comprado aparte es que ya viene con la caja me refiero que si compráis las cápsulas os va a venir la bola pues ya que la tenéis utilizarla eso por un lado y esta es de ariel vale está un poco ahí como que ha perdido color pero porque la caja está la tenía ahí en el olvido pero aquí está vale como veis es mucho más pequeña por lo que cabe perfectamente y os cabría incluso otra vale así que perfecto todo perfecto no hay más vale esta es la bolita pues nada chicos chicas espero que os haya gustado os leo por abajo en comentarios como siempre si hay algo que utilicéis si no si hay algo que os apuntéis y como siempre abierta a vuestras recomendaciones nada que paséis un buen fin de semana yo os espero en el próximo vídeo hasta el lunes chao